Buenos días, mi gente bonita. Buenos días, muy buenos días. Hoy, miércoles, ombligo de la semana. Ya estamos aquí, ¿verdad? Levantados. Ya vamos cumpliendo otro día más. Estoy de 19 hasta 30 grados de temperatura. Hoy solo me amarré, no me peiné, solo me hice un moño. Voy calientita, voy en pantalón caliente, ¿verdad? Y suera, chaqueta y todo. Bueno, ayer vine tarde ya del funeral que yo fui, les cuento. Había mucha gente y pues, sí, todo salió muy bien, gracias a Dios. Ya vine tarde, ¿verdad? Y pues, sí, estaba cansada un poco. Incluso me siento un poco cansada. Pero, sí dormí. Solo que me hizo recordar muchas cosas, ¿verdad? Ese momento. Pero ahí estamos, ¿verdad? Positivamente. Voy aquí dándole algo. Voy a poner la cámara así porque a veces aquí pues es un poquito peligroso y no puedo ir. ¿Verdad? Así es que aquí le vamos dando ya, ¿verdad? Para ir a la chandita ya al trabajo como siempre. Todos los días, ¿verdad? Aquí saludándoles, deseándoles un feliz día. Deseándoles que, que les vaya muy bien. ¿Verdad? Y que no, no se me duerma. Que no les dé sueño. Que estén, que estén bien fuertes para trabajar. Así es que, aquí vamos echándole ganas hoy. Aunque aquí voy a chico palada porque voy, bueno, estoy en mis días y, ay, ¿qué les puedo decir? ¿Verdad? Así es que hago lo que puedo, se hace lo que puede. Ahora sí la voy a poner porque en esta calle está iluminado. Y aquí me pueden ver, no muy bien, pero sí me pueden ver. En cambio ya estaba oscuro, ya no me ven bien. Aquí hay muchas luces por las cuales me puedo ver en la cámara, ¿verdad? Así es que, mi linda gente, si usted ya se levantó, ya está yéndose para el trabajo, tenga mucho cuidado. Si usted no se ha ido, entra tarde, pues qué bueno. Y si ya está trabajando, pues, adelante. Qué bueno, qué bendición. Bendiciones a todos, este día y todos los días. Aquí en la charla de siempre, ¿verdad? La niña charla saludándoles. Si usted es nuevo en mi canal, usted ya sabe, soy la niña Chana Blogs, aquí en mi nuevo canal. Así es que, bienvenidos, bienvenidos. Aquí vamos con la misma rutina de siempre, las mañaneras, en las mañanas, madrugando, ¿verdad? Con mucha fe, ¿verdad? Agradecida y muy bendecida con Diosito por un día más. El mejor regalo, la mejor herencia y el mejor de todos es amanecer cada día. Ese es el mejor regalo. Amanecer y ver la luz del día que Dios nos regaló, un día más de vida. Ese es el más importante regalo del día. Aparte de nuestro trabajo, aparte de todo lo que, lo que Él nos da, ¿verdad? Que lo material viene después. Primero, lo primero es la vida. Celebrar la vida. Así es que, ya sabe, mi linda gente. ¿Verdad? Yo creo que todos pensamos igual. Así es que, gracias. Gracias por sus saluditos, por todo lo que ustedes, por el apoyo. De verdad, gracias, muchas gracias aquí. La niña Chana, muy agradecida por todos, por todos ustedes. Entonces, sigamos, comparta el video, el sorteo. Tienen que compartir mis videos. Darle likes. Y, verdad, el sorteo siempre está. No se les olvide que eso se viene. Nomás lleguemos a los mil suscriptores. Eso se va a dar. Está preparándose. Estamos preparando lo que es todo eso. Se vienen muchas cosas más o hay que seguir. El sorteo siempre, siempre está ahí en espera. Así es que sigamos, luchemos ahí juntos. Vamos a poder, juntos lo vamos a lograr. Ya sabe usted, gracias por su apoyo. Gracias por, por estar conmigo. ¿Verdad? Y gracias por su amistad. Que la aprecio mucho. Es muy importante para mí. Su apoyo, su cariño. ¿Verdad? Así es que es muy valioso para mí, para mi persona. ¿Verdad? Así es que a veces, pues, no puedo saludar uno a uno. Una persona por una. Pero sí, les, sí les mando muchos saludos a todas. A toditas esas lindas personas que están ahí siempre. Agradezco de corazón. Y sigamos que el reto se tiene que cumplir. Ese sueño se tiene que cumplir, ¿verdad? Así es que lo vamos a cumplir juntos. Vamos a llegar a la meta juntos. De basura ahí, pobrecito, mire. Yo eso admiro. Esas personas que trabajan duro. Trabajan muy duro para sacar a su familia adelante. Ellos, ¿verdad? Allí trabajando en el propio frío. Trabajando. Es esa. Trabajan entre varios. Se ayudan. Wow. De verdad, que Dios los bendiga a ellos. ¿Verdad? Y que les dé fuerza y voluntad. Porque eso de trabajar así en este frío es muy yuca. Muy, muy pesado. Son admirables. La verdad, yo los admiro. Los respeto. Y es un buen trabajo. Porque ellos son los que recogen toda la basura de todas las ciudades, ¿verdad? Son los que nos ayudan a limpiar, a mantener la limpieza. Son muy, unas personas, unas personas muy lindas, bellas y trabajadoras. Que tenemos que valorar y respetar siempre a todos. Todo trabajo es digno. Todo trabajo es sagrado. Y pues yo la verdad, a ellos, yo siempre los admiro. Ese es un excelente trabajo de valentía, de valor, de fuerza. ¿Verdad? Wow. Qué bueno. Que Dios me los bendiga a ellos y a todos, a cada uno que den su trabajo. No sé, cada quien desempeña diferentes cosas. Pero, déjeme decirle que todo trabajo es bien bendecido. Y todo es así siempre. ¿Verdad? Así es que haga lo que haga. Es un buen trabajo. Estamos trabajando y es para seguir adelante. Entonces, ¿qué? Eso es lo que la niña Chana les está diciendo ahora. Como siempre, ellos andan madrugando, ven, madrugan a la misma hora que yo allá. Imagínense, a mí hasta, si yo fuera hombre, yo, si yo fuera hombre, yo trabajara de eso también. Porque a mí me gusta, me gustaría trabajar de eso. Y si fuera hombre, sí, lo hiciera. ¿Por qué no? ¿Verdad? Así es que ayudar a limpiar la ciudad y todo eso, pues a mí me gusta. Pero soy mujer y no puedo andar allí, ¿verdad? También si fuera una mujer alta, sí, toda una, tuviera una postura tal vez también. Pero imagínense que soy enana. Soy una, una, una niña enana. Así es que me voy a parquear de este lado hoy. Ay, me voy a quedar aquí. Porque de este lado no hay ningún parque, no hay nadie parqueado aquí atrás de mí. Estoy me voy a quedar aquí. Venimos a las 6 y 45. Estoy me voy a quedar aquí a la par de este restaurante. Así es que, ¿verdad? Este restaurantito. Así es que, aquí nos vamos a quedar. Creo que me voy a subir a la acera. Ahí. Ahí nos quedamos bien parqueados. Así es que, mi linda gente, yo ya llegué, no sé ustedes. Les deseo un feliz día de bendiciones, de amor, de paz, de todo, ¿verdad? Así es que, no trabajen mucho. Porque se vienen de con cuidado. Cuídense lo más que pueda. Y, verdad, adelante. Así es que nos vemos en el siguiente video. Les estaré contando. Ay, bueno. Cuídense. Feliz día. Les mando un abrazo muy fuerte. Un beso. De aquí a la distancia. Desde aquí hasta ahí, donde está usted. Así es que, que tengan un feliz día. Chao. Jalú, jalú.